Mediante el desarrollo de un allanamiento, la policía logró la captura de una persona por varios delitos. De otra parte, en el municipio de Río de Orocesar, se efectuó la aprehensión de un menor de edad, el cual había cometido acceso carnal violento contra una menor de 14 años. Otro hecho, que ya es investigado y que se dio en el sector de las llanadas, involucra a un funcionario de la UNP, quien fue blanco de intento de hurto y resultó herido en el hecho. Entretanto, siguen las amenazas contra la vida de candidatos a cargos públicos en la región. Algunos de ellos son materia de investigación. Se nos habla de un vehículo, el cual de un señor candidato al Consejo, que en este momento estamos en materia de investigación para esclarecer el hecho, ya que se verifica si realmente fueron, en el momento no tenía amenazas, no había denunciado ninguna situación hacia él. Tenemos que verificar si realmente es por función de su cargo o función personal o qué fue lo que impulsaron a estos hechos que se están presentando en este momento. Con el plan Choque, el que la hace la paga construyendo seguridad, la Policía Nacional del municipio de Ocaña logró la recuperación de una motocicleta marca Bayac, avaluada en cuatro millones de pesos que figuraba como Hurtad. La Policía Nacional del municipio de Ocaña